Valores nutricionales del mango. Información nutricional del mango Valores nutricionales Mangos Existe una fruta deliciosa característica de las diferentes frutas del verano que podemos encontrar en esta época estival, el mango se convierte de hecho en una de las mas destacadas. Es una fruta con un sabor delicioso y un aroma ciertamente curioso, que choca un poco con la incomodidad que pueden llegar a producir por las hebras que, sin embargo, no encontramos en la manga, una variedad con un tamaño mayor. El mango es un fruto originario de Malasia, aunque su cultivo se ha extendido a prácticamente la mayoría de las zonas tropicales del mundo. Dentro de las propiedades del mango, destaca por ejemplo su alto contenido en fibra, ideal a la hora de combatir el estreñimiento y saciar el apetito. También ejerce una importante actividad antioxidante, y sorprende por su contenido en vitamina C y beta-caroteno. Pero conocer también los valores nutricionales del mango y la propia información nutricional del mango es útil, sobre todo para quienes lo consumen habitualmente durante los meses de verano. Valores nutricionales del mango 100 gramos de mango aportan, 55 calorías. Hidratos de carbono, 13 gramos. Proteínas, 0,5 gramos. Grasas, 0,4 gramos. Fibra, 1,7 gramos. Vitaminas, B1, B2, B3, C y E. Minerales, calcio, hierro, fósforo y sodio.